No, no, yo tambien, Perón tambien Gran partida va a ser esta Y que queres? Emanuel de Perú que esta con el chamo de Venezuela Mira que el chamo esta ahi por caerse tambien eh Los dos van pal avion, cuidado De Perú Mandan saludos a muchisimos mas Ferrari Con saludos pal Lautaro Muy bien Poyogon Un gran esposo Y este que dice? Dejá la droga viejo Si tienes convidada viejo podrido Va a ser una gran partida esta La revancha a ver si Emanuel se reivindica un poco Bueno parece que Kanki Vamos Emanuel yo te voy a apoyar un poquito Pero siempre de atras eh? Todos apoyamos a Emanuel eh? Mirá 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 Kanki los bardea de afuera Muerte a eso Matar matar Con la furia de los peones Los canes del infierno de dotero No te quedes Ferrari te estan tirando los canes para arriba Pumba viejo Ferrari Que puja Ferrari Estas perdido Puerto Montes Puerto Montes Mira lo que hace Puerto Montes de Chile boludo Puerto Montes de Chile que tendria que ver? A este no lo salvan ni los dioses de Machu Picchu boludo Y no era como va y voce play kanguru Como va y voce play kanguru Al australiano Como va y voce play kanguru Que horrible Open Aca se abrio el mundo Hay dudas? Tienes problemas Emanuel eh? Y gruesos Este no sera como el mago Emanuel? Mato algo ahi? No pasa nada No pasa nada Alguna chance para Emanuel ahi? Y eso Y eso es una jugada que Un poco rara no? Una jugada rara eh? Hay chance para Emanuel ahi? Ferrari empezó con las pavadas no? Se le fue el taco a Ferrari Muerte! Esta clavado como una estaca Por unos segundos va a rechiquir Que posicion horrible Ferrari Ayayay no le comio la torre Mirá 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 lo que metio ahi eh? Y eso sirve para algo? Yo acá jugaría con huevo No, yo me hubiera comido ese fil Sin jaque? Si, dame por caballo Tojo el caballo? Mirá 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 Que fue lo que paso ahora? Mirá 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 Comiendo y tirando todo Tienes plan? Tienes plan? Mirá 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 Los super lances No, no De hoy de siempre Si Poma Los grandes lances Muy bien Huyendo Y este hombre que dijo? Ya gané? Mirá la intermedia que le metió Ferrari Mirá que jaque Te le dio eh? Ay no, es un campo Es un campo Es un campo Es un campo Señor usted está afuera Pero Poma Pero Poma se mete también Se mete en todo Mirá y no comió Mirá que va a comer boludo Ahora tiene chance de vuelta Mirá 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 Una partida que ha hecho Manuel Y eso que jaque o algo nada Que jaque ahí boludo está bien Dama B6 era un monstruo Mirá y se mete, se mete Después de cambiar Buscabas alguna jugada Ahí va Come de una vez La pieza no ha partido Claro Tenías que no tratar de pasar la dama Dama por algún lado Perdió su caballo Mirá Ferrari lo quiere abrir como una lata Si Ferrari Quiere el bikini open ahí Ferrari Vamos Ya me está dando lástima de Manuel Primero un jaquester A ver que cara pone Esa duele Hay que comer No queda otra Le rompió los dientes con esa Otro jaquester Más No esa no Esa no Más jaquester Me botó boludo Bum Bumba Y ahora la descubierta Y ahora la tremenda Oh Mariconadas 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 Le dijo Bueno se acaba esto Emanuel En una situación de emergencia nacional Tiene una Tiene una Tiene una Tiene una todavía Una papate adelante Sin levantarse No tiene una ¿Cuál? Dama por caballo Caque No boludo Se termina amigos esto Tiene una para hacer un tirito más Juan Pero No, no la hice Se terminó Mateo Pum Mateo Se nos va Emanuel Se nos va Emanuel Se nos va Emanuel Es una gran partida Se nos va Emanuel Can Quilobardea Dama B7 la última Pero no jugó como Dama B7 Dama B7 Dama B7 boludo Toca la torre y el mate Ganó Ferrari acá